Una de nuestras principales preocupaciones y responsabilidades es la política en el combate a la desigualdad social. No sólo se ha agudizado en los últimos dos lustros, sino que ha polarizado a la sociedad entre aquellos que todo tienen y la mayoría que padecen segregación e injusticia. Brindar a las familias mexicanas un mejor bienestar, incluido el acceso a medicamentos y los servicios de salud, son los objetivos de este proyecto. El mercado de los medicamentos en México es cercano a los 156 mil millones de pesos, ubicado entre los principales mercados a nivel mundial, el segundo lugar en Latinoamérica. Es del grupo de mercados emergentes que registran mayor crecimiento, junto con algunos de los llamados BRIC, Brasil, China, India y Sudáfrica. Casi el 96% de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente. Los también llamados innovadores o de patente representan el 4.4% del volumen, pero en valor más del 20%, algo así como 32 millones de pesos. Los genéricos sin marca participan en el mercado con el 34.0% del volumen y los genéricos con marca el 20%. Otro segmento del mercado de medicamentos lo constituye los biotecnológicos, cuyo volumen es apenas del 0.6%, pero en valor supera el 5%. Con una población que casi llega a los 114 millones de habitantes, con cambios demográficos donde las enfermedades crónico-degenerativas aparecen como una transición epidemiológica con nuevos padecimientos cardiovasculares, diabetes, mellitus, el cáncer, hipertensión, otras como el dengue, el VIH, SIDA, entre otros, estamos obligados a replantearnos la política de salud del Estado, revisando nuestro marco jurídico para adecuarlo y modificarlo. La población que no cuenta con acceso a los servicios de salud, de acuerdo a estimaciones de la Coneval, asciende a poco más de 68 millones de personas. De los casi 52 millones de pobres, 35 de ellos están fuera de algún programa de salud pública o privada. En México, el gasto público en salud representa el 20%. El 80% restante es gasto del consumidor, principalmente la población que no cuenta con seguridad social. En 1991 y posteriormente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 1994, el régimen de la propiedad industrial en México cambió. Se abrió la posibilidad de patentar productos y procesos farmacéuticos que habían estado exentos de la figura de propiedad industrial. Esta reforma significó otorgar una patente a los productos farmacéuticos por 20 años. Se ratificó en 99, en la Asamblea Mundial de la Salud, la resolución Estrategia Revisada de Medicamentos en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Los países miembros recibieron el mandato de monitorear y acompañar las implicaciones para el sector farmacéutico y la salud pública de los acuerdos internacionales, incluidos los comerciales. En el periodo 2001-2003, hubo resoluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, que incluyen cláusulas relativas a las implicaciones de este tipo de acuerdos comerciales, en especial el de los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio. En México, la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado. Trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las empresas innovadoras, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permite establecer precios elevados en el lanzamiento de productos. Significa que la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población, que no les representa una atractiva rentabilidad financiera. Por ello, es la nula investigación y desarrollo de nuevos fármacos que combatan enfermedades típicas de los países pobres. Las enfermedades que en el ámbito internacional se han definido como desatendidas y que en México afectan a la población más pobre, como el paludismo y el dengue, y el caso de medicamentos e enfermedades raras de alto costo, prevalentes en poblaciones muy reducidas, conocidos como medicamentos huérfanos. En esta situación donde la rentabilidad y la ganancia juegan un papel imprescindible para las empresas transnacionales en los productos innovadores o de patente. La primera instancia no es combatir la enfermedad, sino el negocio. Por ello, también se aplican mecanismos para prolongar una patente o descubrir nuevas bondades del medicamento. Esto se ha convertido en una práctica casi cotidiana. Por eso, las investigaciones innovadoras han disminuido. La discrecionalidad y la falta de una aplicación estricta de nuestra legislación ha originado inequidad y molestia en la industria farmacéutica nacional, por no ajustarse a los 20 años de patente, utilizándose pretextos o artifugios para prolongarla indefinidamente. Por eso es conocido como permutación. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este pleno el artículo único de adición al artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue. Artículo 23 bis. En el caso de sustancia o mezcla a la que se refiere el artículo 221, fracciones 1, 2 y 3 de la Ley General de Salud, la patente será hasta por 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la primera prioridad o país y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. Por ningún motivo la patente podrá extenderse más allá del tiempo establecido en este artículo. Gracias, Presidenta. Terminé. Le ruego enviarlo además también a la Comisión de Salud. Muchas gracias.